Como le anticipaba, nos acompaña en el estudio la doctora Liliana Kavuli. Hoy nos va a hablar de eyaculación precoz. Para empezar, bueno, bienvenida, buenas noches, doctora. Bienvenida y estoy muy contenta de estar contigo, Vicente. Gracias, muy gentil. Para empezar, ¿cómo definimos cuando la eyaculación precoz es un padecimiento y cuando no es lo que uno piensa es una cosa de se adelantó en el tiempo o se tardó? Claro. Justamente esto es muy importante porque muchos sexólogos dicen eyaculación precoz es si tú eyaculas antes de un minuto, cinco minutos, diez minutos. Para mí eyaculación precoz es cuando un hombre no puede controlar su eyaculación como para poder complacer a su mujer. Y no tiene nada que ver con el tiempo porque hay mujeres que son multiorgásmicas y pueden terminar muy rápidamente, entonces el hombre no necesita tanto tiempo de controlar su eyaculación. Es cuando no puede controlarlo. ¿Este es un problema serio entre la población? Porque me imagino que a muchos no les da por hablar sobre el tema. Es muy serio, es muy serio. 30% de los hombres antes de los 50 años tienen eyaculación precoz. Es una enfermedad que da mucha vergüenza a los hombres, los hace sentirse muy avergonzados, muy poco hombres y produce muchísimo enojo y muchísima agresión en las mujeres. Supongo que esas estadísticas son acá de Estados Unidos, ¿no hay algún dato? No, son de México. ¿Son a nivel nacional? Ajá, a nivel nacional. Aquí en Mis Paisanos no sabemos cómo anda la incidencia en el Estado. Lo que pasa es que no nos gusta hablar de sexo y por eso estoy tan contenta que tengamos esta oportunidad acá en TV Azteca de hablar tan abiertamente sobre sexualidad, como para que la gente aprenda y comprenda qué significa. Porque de verdad son muchos años que puede estar una pareja sufriendo y no deberían. Porque es un aporte muy importante. Me imagino que esto tiene implicaciones en otros sentidos, en otros aspectos de la vida del ser humano, ¿no? Absolutamente. Un hombre que se está sintiendo inadecuado, que se está sintiendo que no puede complacer a su mujer, muchas veces puede reaccionar bajándose su autoestima o puede empezar a maltratar a su mujer como para pensar, si te maltrato y te tengo bien baja, no me vas a dejar nunca. Entonces empieza a haber un montón de problemas de pareja. Yo les pido a todas las personas que me están escuchando que si tienen este problema, tienen que comprender que sí necesitan ir o a un sexólogo o a un terapeuta de pareja para resolverlo porque sí produce muchísimos problemas a nivel de autoestima y a nivel de relación de pareja. Toda esta novedad de los medicamentos ahora, para no decir marcas, ya sabemos a cuáles nos referimos, estos que tienen la disfunción eréctil que no necesariamente está asociada a la eyaculación precoz. No. ¿Pero han dado algún tipo de forma de enmascarar esta problemática? Lo que pasa es muy bien lo que se dice enmascarar. Yo estoy muy en desacuerdo con todas las pastillas porque tienen tantos efectos secundarios que es mejor, resolver este problema para agarrarme otro. El tema es que sí, si tomas ansiolítico, el hombre puede bajar su ansiedad y controlar un poco su eyaculación. Pero vamos a llegar a ese extremo a tomar un ansiolítico en vez de aprender a controlar esa ansiedad. ¿Por qué me estoy sintiendo tan inadecuado? ¿Por qué estoy tan desesperado? Y quiero contarte un secreto. En general pasa porque los hombres cuando eran pequeños y se masturbaban, querían hacerlo rápido para que nadie los vea. Y ahí aprendieron a eyacular rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Van y empiezan a estar con una mujer y se les va. Y no pueden ser conscientes de cuándo están empezando a sentir que están llegando a un 10 a nivel de excitación y es el momento de eyacular y de tener el orgasmo. Entonces, es por esa razón justamente. Por eso hay que reprogramarlos. Es como que van a tener que reaprender a controlarse como si un chico, un bebito, cuando hace pipí encima hay que enseñarle a ir al baño. Es exactamente eso. Y se puede porque la gente va a pensar que, o mucha gente va a pensar que no es posible hacer esto. Por favor. Sí, sí, sí lo es. Es súper posible. Y si ustedes quieren tener una mujer que les esté volviendo locos todo el día, porque está histérica, nerviosa, todo el día sigan con este problema y no lo arreglen, pero si no, se los recomiendo porque este es el ejemplo que siempre les doy. Tener un hombre que tiene eyaculación precoz es como ir a un restaurante, pedir un buen plato de comida y cuando vas a empezar a comer, pum, te llevaron el plato. ¿Qué le diría a la gente para que se anime a hablar de este problema? Ok. Que tenemos que abrirnos. Tenemos que abrirnos, hablar. Todo es normal, todo es aprendizaje. Estamos ignorantes en algunos temas. No conocemos el clítoris, no conocemos cómo controlar la eyaculación, no conocemos el punto G, no conocemos. Y al no conocer, estamos adivinando y estamos malinterpretando. Entonces, el aprendizaje es lo más importante. Y quiero recordarles a la gente que ustedes saben que va a haber mi próximo programa, que estoy buscando parejas que se animen bien de frente a hablar de sus problemas, ok, en cámara vamos a hacer sesiones de terapia, donde vamos a ir arreglando ciertos problemas sexuales o emocionales en cámara, para preenseñarles. Este podría ser uno de esos temas, pero podrán hablar de muchos más. Por supuesto que sí. Por ejemplo, eyaculación precoz puede ser problemas de que se pelean todo el día, o que no se pelean y que después el hombre le engaña, o la mujer le engaña, o que se quieren divorciar, o que tienen la autoestima muy baja, o que fueron abusados sexualmente. Lo que sea. Lo vamos a abrir en la comunidad como para que la gente empiece a decir, bueno, no soy tan anormal. Esto que me pasa a mí, también le pasa a todas estas personas. Muy bien, creo que tengo una pregunta por ahí del público que está escuchando con relación a este tema de la eyaculación precoz. ¿Cómo vamos a ver si nos la pueden hacer? A ver, me van a pasar esta información. ¿Qué pasa si una persona eyacula y mantiene su erección? Dice la pregunta de nuestro auditorio. Entonces no habría ningún problema. ¿Qué problema habría? Cuando los hombres son más jovencitos, pueden hacer eso. Pueden eyacular y pueden volver a tener una erección muy rápidamente. Ahí está el punto. Ahí está el punto que cuando un chico es jovencito, uno le puede recomendar en una terapia sexual decirle, mira, mastúrbate antes de tener sexo para que puedas durar más. Pero el problema cuando un hombre ya es más grande, de 40 para arriba, ya es más difícil volver a tener dos erecciones. Entonces tenemos que cuidar esa erección que puede tener. Entonces ese no sería un sistema para poder controlarlo. Yo, algún día vamos a hablar sobre este tema, quizá uno nos dé el tiempo, pero sí hay soluciones para arreglar la eyaculación precoz que no sea con medicación. Siempre en estos casos lo importante, lo más importante es la comunicación. Absolutamente. Una comunicación abierta, una buena sexualidad. Bueno, doctora Gabuli, gracias por estar con nosotros hasta la ocasión y lo esperamos la próxima semana. Por favor, gracias. Gracias, muy gentil.